Hola, ¿qué tal? Soy René Chen, soy artista plástico, vivo en Cornavaca, me dedico a pintar sobre todo en óleo. Yo cuando empecé a pintar me di cuenta que hay dos corrientes sobre todo, la abstracta y la figurativa, y empecé a pintar abstracto y ahorita me encuentro más en el tema figurativo, y ahí me especialicé más en el realismo, y me especialicé en el óleo porque el óleo tiene una alta pigmentación, una coloración sumamente fuerte. Mi firma artística es justamente eso, los colores vívidos. Yo cursé en la Academia San Lucas en Cornavaca, cuatro años, y conforme me fui enfocando ahorita más por el realismo, he tomado cursos con pintores de aquí en México que son muy reconocidos, y terminé con la persona que más admiro como artista y como ser humano, que se llama José Luis Corella, José Luis Corella es español, viva en Valencia, y para mí es el máximo exponente del realismo actual, contemporáneo. Cada cuadro tiene siempre una historia, vamos por el figurativo, tengo un cuadro que se llama Anita Trevas, que es una señora con rulos, que se acaba de poner la mascarilla, lista para arreglarse para la noche y estar bella, y le dice al marido, te voy a sacar la foto y la voy a subir al Instagram, y ves la cara de enojo de la señora Anita Trevas. Pero fuera del contexto primario que se ve, hay una historia detrás, es el rol de la mujer, que ha aprendido a arreglarse, estar bella, a ser multifacética, a ser mamá, a ser esposa, tener varios roles. Y entonces cuestionarse realmente, ¿eso soy yo? ¿eso es lo que me puso la sociedad como rol? ¿o es realmente lo que me corresponde o no? Siempre hay una historia detrás de cada uno de mis cuadros, y esto fue un ejemplo. Pero muchos tienen una temática social, y el mensaje final casi siempre es positivo. También parte del punto de vista estético, pensando en el cliente, que quiere comprar una obra y colgarla, no sé, en su comedor o en la cámara, y que le alegre el día, que le transmita algo positivo. Porque digo, ya vivimos en un mundo bastante agresivo, entonces bueno, que te reconforte, que te haga, que te llegue a crear una emoción. Tenemos a más de 70 artistas, casi 3 mil metros cuadrados de exposición de arte. Bienvenidos al futuro del arte. ¡Gracias!